¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues en el día de hoy como pueden ver nos encontramos nuevamente Voy a ir agarrando el iron porque ya me conozco yo a las personitas de Bedwars Y en el día de hoy como pueden ver nos encontramos nuevamente en Bedwars Vamos a ver que tal se nos dan unas partiditas en el día de hoy Y sobre todo esperemos no nos rompa la cama nada más empezar Vamos a intentar equiparnos bien, jugar con cabeza, jugar con sigilo Intentar romper camas y sobre todo lo más importante pasárnosla bien Pasárnosla bien que siempre es lo más importante A ver, esto por aquí Uy, 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 uy Por aquí, tenemos esto por aquí, cubrimos bien la camita, es importante Y creo yo que con esto podríamos ir fácilmente a por este señor Tres bloquecillos, aunque seas algo, avanzamos y vamos para allá Compramos más bloques Una espada mejor que me comenta que siempre ayuda tener una espada mejor Entonces vamos a intentar comprar una mejor espada Así que Mira, 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 mira Ya hay bueno, 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 bueno Ya me cubrió Ya me cubrió Ya me cubrió todo este señor, eh No hay algo que no me haya cubierto ya Ay, impresionante Nos metimos con el óperos, chicos Es que, ¿qué quieren que les diga si nos metemos con el óperos? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir si nos metemos con el óperos? Pues nada Simplemente el hecho de que Eh Hay que comprar un mejor pico, eh Hay que comprar un mejor pico porque Ponemos eso ahí Justamente así Dios No, 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 no sé Oh, si te estás de defender bien Es lo máximo que puedo, que puedo decir yo a día de hoy Mira, 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 mira Ay, qué bien Y me tira Y me tira Qué crack Qué crack este Es que este Este señor ¿Qué? ¿Qué? Vamos a la siguiente parte Sin comentarios de la otra partida Simplemente nos enfocamos en esta Eh Sí Sí, simplemente eso nos pasa por Por no estar vigentes Vigentes, ¿no? Eh Compramos más de esto Es un momento creo yo de Primero cubrir cama No sé por qué compré Tantos bloques Chicos, sinceramente No sé por qué compré Tantos Pero tantos bloques A día de hoy Es una pregunta Que yo me sigo haciendo Día tras día Eh Compramos esto Esto Y ya no podemos comprar esto Entonces Si no se puede hacer eso Pues mira Vamos a empezar Por jugar con cabeza Como siempre lo digo Vamos por acá Que se gastan más bloques Sí Que no nos rompen la cama También Impresionante Como acabamos de Morir Ya Es una cosa impresionante Impresionante Como nos rompen la cama Tres, dos, uno Vamos Impresionante Ahorita Nos empieza a pegar Como Brutley, ¿no? Ok Tenemos una oportunidad De romper cama Y Pues no Hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Compramos esto Compramos esto Compramos espada Comemos más Ok 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 4 de oro vale esto Otra manzanita No Tenemos bloques Para llegar justamente ahí Que listos somos Así que Hay que comprar Compramos Y le llegamos Si nos tira No Probablemente nos tire Probablemente aquí Lo que pase Es que Nos termine tirando Que bueno Lo distraemos Justamente ahí Lo distraemos Justamente ahí Comemos manzanita Lo tiramos Ponemos TNT Esperamos Tranquilamente 1 2 3 Fuera cama Viene el PvP De su vida Tú Tú tranquilo Dios Me parece correcto La partida del día de hoy Chicos Me parece correcta No hay nada más Que correcta Tuve miedo Tuve miedo Tuve bastante miedo Tuviste miedo Uno siempre tiene miedo Pero es que de verdad chicos Bueno Es que Que jugada nos acaba de salir ahí Fue buena Fue buena El rojo El rojo Ya no tiene cama El azul Vamos a por el azul El azul Siguiente víctima A matar Intentemos Parar en la isla roja Para comprar Justamente El azul está Devastando con todos No hay nadie No hay nadie Que el azul No haya matado Y miren en la cama Miren en la cama Hay el azul Hay el azul Hay el azul Hay el azul Tenemos que llegar a por el azul Por favor Por favor Señor Déjame llegar Una vez más Por el azul Uy Hay que ir con cuidado Se está yendo Se está yendo Es el momento Es el momento Chicos Si el azul Se va Espero no se haya visto Nos vio Efectivamente Nos vio Efectivamente Nos vio Hay que comprar Dos mil fireballs Hay que comprar Dos mil fireballs Chicos Toma Dos mil Vamos a por La isla De este señor Otra vez Y nos vamos a preparar Para la batalla final La batalla final Mira 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 Donde está El 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 Yellow Que grande El yellow Representando A ver Por aquí Me gustaría comprar Una de estas Que otra cosa me gustaría comprar Una de estas Uno de estos Y Y Y no nos alcanza para nada Más bloques Si acaso O que otra cosa Ya nadie tiene cama Entonces Pues prácticamente Sería gastar Vamos a dejarlo esto Por aquí Vamos a cambiar Esto por aquí Esto por acá Y Ahora si que si Mira Mira como se baja Mira como se baja Porque lo sabe Mira como se baja Porque lo sabe Además Ya tenemos miniatura Miniatura Ahí estaría O a lo mejor No eh A lo mejor La miniatura Luego es otra Últimamente Hemos estado Juegue Y juegue Y juegue A este Mapita Me parece impresionante Porque El amarillo El amarillo Y el azul No se a que están jugando La verdad No se a que están jugando Ni yo se que estoy jugando ¿Por qué? Porque Porque Dios Chicos Nuestra Las bolas de fuego Son nuestras amigas No se los quería decir Pero si Si alguien es nuestro amigo Aquí Son las bolas de fuego No hay nadie más Que sea nuestro amigo Hoy en día Hoy por hoy Eso es lo que es Queda un amarillo Un rosado Que soy yo Y el azul Que Que pues mira Que podemos salir victoriosos En esta partida Si la jugamos bien Si la jugamos bien Te la creo Este señor Se está chetando Unas maneras Chicos Pero a una De una manera Se está chetando Es que no es normal Como se está chetando Necesitamos comprar Algo Que no chete Como el Vamos a La base Del amarillo Porque Aquí me la jugué Aquí me la jugué Taika el cielo Era un salto fácil Pero se nos puede complicar Se nos puede complicar Chicos A ver Dieciséis Medio Estamos locos Eh What Que grande Tu sigue gastando El oro El arco También va a ser Nuestro amigo Ya no va a ser nada Ya no va a ser nada Porque mira Justamente ahí Ahí estaríamos Las bolas de fuego Chicos Las bolas de fuego Son la clave Son la clave Cuanto cuesta esto Ya Ya nos alcanza Perfecto Las bolas de fuego Chicos Me han salvado De unas partidas Y es que voy a comprar 2000 ya Vamos a intentar Jugar con cabeza Hasta para allá Crack Hasta para allá Que es que Te voy a meter Hasta una flecha Tenemos ventaja Aquí Son malísimos Con el arco No sé Qué me está pasando Las manos Dios Ahí está Vamos Fallamos Flecha Ok Se va Nosotros Compramos Más de esto Compramos Más de esto Solo queda El azulito El azulito El azulito Chetadito El azulito Chetadito Queda La música Top Del minecraft Vamos ¿Vieron eso? ¿Vieron? Eso es full dragon Ah es broma Este señor Si es que no doy ni una Si es que no doy ni una Si es que parezco yo No seré yo El niño Sin manos ¿No? No Ya no voy a volver A decir eso Chicos Imagínense En un futuro Que si lo sea No No Pero es que Literalmente Lo parezco ¿Qué pasó? No Soy Si es que Si ahorita mismo Digo lo que soy Me banean Toma Ahí estoy 17 Toma Lo dejo Lo dejo ahí Lo dejo En sus manos En las manos Capaz es este señor Esto para allá Ya no tengo Flecha Ya no tengo Es el momento de la verdad Otra vez Fin del juego Nos vemos Chicos Espero les haya gustado Les ha hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Nada Si juegas como yo Pues es lo que pasa ¿No? Yo me voy Yo me voy Y directamente me voy Es broma Espero les haya gustado Les ha hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Y pues nada Pero fuera de broma Chicos No sé qué me pasa En estas partidas Yo me despido No sé a qué me pasa No sé a qué me pasa